Tenemos que tener una educación de cálida que permita a los más humildes poder llegar a alcanzar los niveles de educación suficientes para poder optar a puestos que les permitan mejorar esa posibilidad. Para finalizar, estamos asistiendo a unas generaciones que posiblemente estén en una peor situación económica que las generaciones previas, a pesar de ser, entre comillas, las más preparadas y posiblemente sea en gran parte a tener una educación que no prima la igualdad entre todos los ciudadanos, de donde vengan todas estas desigualdades. No sé, a mí me gustaría más hablar de calidad de educación, más de los currículum académicos, más de filosofía, por ejemplo, y quizá no hablar tanto de unas charlas que, si bien son importantes, no creo que sean decisivas a la hora de la formación de los alumnos. Pero perdona, perdona, es que lo que estás diciendo...